Buenos días, tardes, noches, chinier. Qué placer tenerte aquí otra vez, como un día más en los 40 Un Cuento Chino. Hoy vamos a ver los 10 descubrimientos más importantes de la humanidad. ¿Que dónde se produjeron? Pues sí, efectivamente, en China. Como ya sabemos, la cultura china es de las más antiguas de la humanidad. Consiguió desarrollar tecnologías que cambiaron por completo la vida de los seres humanos. Pero, debido a su tradicional aislamiento, estos inventos se les atribuyeron la mayor parte a los occidentales. Hoy vamos a hacer que esos inventos creados en el gigante asiático tengan su protagonismo. Pero, ¿cuáles son? La pólvora, creada en el siglo IX, totalmente por casualidad. Dice la leyenda, que por cierto, mira que hemos hablado de leyendas en este canal. Las tienes todas aquí, por si te interesa ese tema. Pues dice la leyenda que los chinos taoístas estaban intentando averiguar cómo sería el elixir de la inmortalidad. ¡Ay, amigo! ¿Quién no quiere eso? Cuando de repente se dieron cuenta de que prendiendo salitre, carbón y azufre, aquello explotaba. En ese momento no le dieron mucha importancia porque no habían conseguido lo que estaban buscando. Pero, luego pasaron los años y China se encerzó en varias guerras consecutivas. Y entonces se acordaron de este elixir. ¡Ay! Entonces inventaron unos rifles con bambú que echaban estas bombas de la muerte. Así fue como China consiguió que los mongoles se fueran de su tierra, gracias a la pólvora. Evidentemente este invento ha traído consecuencias a la humanidad nefastas. Pero, por otro lado, gracias a la pólvora podemos disfrutar hoy en día de los fuegos artificiales. El papel. La historia nos dice que un funcionario chino llamado Cai Lun creó el papel en el año 105. Este hombre estuvo experimentando con cortezas de árbol, plantas, utensilios de pesca y seda, hasta que por fin consiguió uno de los inventos más importantes de nuestra era. Fino, ligero y muy resistente. Se usaba para la caligrafía y para la pintura. También lo usaron para crear cosas como farolillos, sombrillas y las famosas cometas chinas. El papel se mantuvo en secreto durante años. Exactamente durante 500 años. Nadie sabía que China había inventado el papel. Hasta que unos árabes apresaron a unos maestros papeleros chinos que no tuvieron otro remedio que desvelar el secreto. Después de esto, pasaron los años y el papel también se usó para envolver regalos, para las bolsitas de té, para el papel higiénico y también, sí, para el papel moneda. El papel moneda, o sea, los billetitos. China es la segunda potencia económica mundial. Cosa que tú ya sabes porque fue uno de los motivos que te di cuando te dije el por qué estudiar chino en este vídeo. Lo tienes aquí, échale un ojo, que si todavía no has estudiado chino, no sé qué haces con tu vida. Total, que China es la cuna del dinero. El papel moneda se inventó en el siglo VII y no llegó a Europa, atención a esto, hasta ocho siglos después. Así nos va. La brújula, creada en el siglo II. Al principio la usaban para predecir el futuro. Pogían un sitio y podían saber lo que iba a ocurrir en ese sitio y así elegían dónde construir sus casas. Lo que hoy llamamos la geomancia, o ellos, el feng shui. Eran grandes vasijas llenas de agua con una cuchara. La cuchara estaba hecha de magnetita. Le daban un giro y hacia donde apuntara esa cuchara era el sur. Porque para los chinos el punto cardinal más importante no es el norte, sino el sur. En el siglo XI empezaron a usarse para ver el norte en las travesías marítimas. Las brújulas no llegaron a Occidente hasta el siglo XIII. Las gafas de sol. Hay datos que dicen que en el 1200 fue cuando se crearon las primeras gafas de sol. ¿Quiénes las usaban? Los jueces chinos. Se ponían anteojos ahumados para que la gente no pudiera ver sus ojos y deducir cuáles iban a ser sus veredictos. Quedando así la imparcialidad intocable. El sismógrafo. El sismógrafo se hizo en el siglo II. Lo creó un científico y astrónomo llamado Chang Hen. ¿En qué consistía? Era un jarrón de bronce en el que exteriormente tenía unos dragones. Estos dragones apuntaban hacia abajo. Justo debajo había unas ranas con la boca arriba. Dentro del jarrón había un palito de bronce con una bola. Según temblara, esa bola caía por un dragón hacia la boca de una rana. Y esa rana indicaba el punto cardinal, o sea, hacia dónde había sido el temblor. Se dice, la leyenda, que este aparato era capaz de predecir un temblor a 600 kilómetros de distancia. El original se ha perdido. Pero hay una réplica que dicen que es funcional en el Museo de Historia de Pekín. Iremos, chiníes. La carretilla. La carretilla se creó en el siglo II por un general llamado Chu Kualian. Y es que resulta que China, como ya sabréis, es un país muy montañoso. Cuando estaban ensarzados en tantas guerras, los caballos y carromatos no podían pasar por los estrechos caminos de esas montañas. Y entonces crearon un utensilio que basculara todo su peso en una sola rueda. La carretilla. Esto fue un invento que os parecerá una tontería, pero fue estratégicamente para la guerra muy importante. Se podían transportar los alimentos y las armas de una manera mucho más sencilla. E incluso se usó para retirar los cadáveres del campo de batalla. La tinta. La tinta ha sido uno de los inventos también más importantes de la humanidad. Un elemento clave para difundir, escribir y recordar la historia de la humanidad. Sin ella, todo hubiera sido mucho más laborioso. Inventada por los chinos en el año 2500 a.C. Las primeras tintas eran una mezcla de hollín, elementos aromáticos y pigmentos naturales. Al principio no existía todavía el papel, así que se escribía en roca y otras superficies. La seda. La seda es uno de los inventos más reconocidos por los occidentales como creación china. Y la seda tiene una leyenda. ¿Cómo no? Bueno, dicen que una concubina del emperador Yuan estaba en el jardín tomándose una taza de té cuando de repente se cayó un capullo de una morera dentro de su té. ¡Qué cochinada! Total, que la concubina fue a sacar de dentro de su taza ese capullo, pero salió una hebra de hilo. Por más que tiraba y tiraba, no tenía fin esa hebra de hilo. Y entonces decidió tejerla, creando así la seda. El alcohol. En el siglo IV a.C. los chinos ya destilaban salsa de soja y vinagre para crear los primeros licores de la humanidad y brindar con ellos por un buen trabajo bien hecho. Porque los chinos trabajaban y trabajan mucho, pero saben divertirse. Historiadores y arqueólogos encontraron vasijas para beber alcohol que tienen más de 9.000 años. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chinier. Espero que te haya gustado muchísimo, tanto como a mí hacerlo. Podríamos estar un rato nombrando otros inventos chinos, como por ejemplo la porcelana, la imprenta, muchos otros. Espero que los que hemos nombrado en este vídeo te hayan gustado y te hayan parecido interesantes. Si es así, solo tienes que darle un like aquí abajo para hacer que este canal crezca un poquitín más. Acuérdate de compartir el vídeo en tus redes sociales. Y si tú sabes de algún otro invento chino que a ti te haya cambiado la vida, no te cortes y déjamelo aquí abajo en los comentarios. Si quieres que YouTube te avise de nuestro próximo encuentro, pulsa en el panda. Y si te has perdido alguno de los otros vídeos, dale a esta cajita. Hasta el próximo vídeo. Bye, bye.